¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Xochir Pajonares y esta es una cápsula más de Jalamos Juntos. El día de hoy me encuentro con Ariadna Morales, que es maestra de la Fundación Roma. ¿Qué tal Ari? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarnos, por brindarme este espacio. Oye Ari, yo quiero preguntarte, ¿cómo es tu primer acercamiento con la Fundación Roma? Bueno, fue por mis sobrinas. Tengo dos sobrinas que tienen la discapacidad, entonces fue gracias a ellas que yo conocí la Fundación. Oye Ariadna, sé que estás ahí en la Fundación trabajando y que tienes un área muy importante. ¿Quieres contarme de ello? Claro que sí. Mi área es, bueno, enseño de todo un poquito, es el desarrollo de habilidades cognitivas. ¿Qué quiere decir? Él les enseñó lo que es estimulación temprana, motricidad fina, también lo que es orientación y movilidad, que es lo que ellos ocupan, el bastón. Todo eso abarco la gran parte de lo que es estimulación de los niños. Ok, yo sé que hubo un antes y un después al entrar ahí a dar clases y sobre todo que tienes el aprendizaje que te dieron los mismos niños, que es el reaprender a enseñar. ¿Cómo lo tomas tú? Pues así como tú lo dices, aprendí a aprender nuevas formas de enseñanza, gracias a ellos porque me enseñaron muchísimo, cómo hablar, cómo tratar, porque pues no sabía, yo al principio no sabía cómo enseñarles a una persona con discapacidad, pero gracias a ellos pude aprender y gracias a la licenciada que me brindó la oportunidad de estar ahí en Fundación Roma. Bueno, ¿tu clase se llama? Habilidades de Desarrollo Cognitivo y atiendo lo que son maternal, preescolar y primaria. Ok, Yari, ¿y cómo tomas esta parte de que, bueno, estuvieron primero tus familiares tomando clases ahí, después entras tú como trabajadora social dando clases, apoyando y ahora te quedas como una maestra y te han tocado vivir muchas experiencias. ¿Tú qué le dirías a otras personas que están pasando por la misma situación que tu familia pasó con tus sobrinas? Pues que pueden seguir adelante, ahora sí que la discapacidad no nos pone un límite, nosotros podemos seguir aprendiendo, para eso estamos nosotros como Fundación Roma, para enseñarles tanto a los niños como a los papás, que se puede salir adelante, se pueden crear oficios y profesiones, entonces, como también lo dijo el maestro, atrévanse a soñar y que sí se puede. Muchas gracias, Ari, y sabemos de que tú eres testigo también de muchos casos de éxito y que continúen así. Te agradezco el que estés con nosotros y recuerden, amigos, jalamos juntos, eres tú, soy yo, somos todos.